¡Suscríbete al canal! 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 Doku, que otra parte también absurda bueno, la parte absurda que seguro todo mundo lo pensó, al momento en que se encuentras ella peleando con la alcantarilla, wey, te estás peleando con una puta alcantarilla que te está hablando y todavía era pinche alcantarilla jaja, le ganaría a un caballero de bronce, jaja no wey, o sea los caballeros del Zodíaco si son universos paralelos no tienen que ser la misma historia y aquí quisieron hacer la misma pinche historia no tienes que ser la misma historia siempre o sea, puedes crear algún universo paralelo dentro de los caballeros del Zodíaco pero aquí quisieron ver forzadamente la historia que ya conocíamos de niño con los personajes que ya conocíamos de niño que son los más emblemáticos y los que más quería la gente, los que más quiere la gente y trataron de poner una historia un poco más actualizada en tiempo real que incluso algo también que me llamaba mucho la atención porque les digo no soy tan fanático de la saga de Saint Seiya pero obviamente la representación de la caja donde venía la armadura y que la trajeran atrás y que caminaran por el templo y que se fueran a buscar a Atenas y a defender a Atenas y todas las diferentes batallas con la armadura en la espalda pues decías tú que genial o sea, el wey sigue ejercitándose durante todo el tiempo en que va a una batalla y acá los hacen más huevones o sea, lo convierten en un pinche dog tag y ya la dog tag la traen colgada y ya a la hora de que van a pelear pues avienten su pinche dog tag así como niños millennials y huevones que no quieren cargar absolutamente ni madre entonces esta parte también la dije yo wey, no es que está mal o sea, no se me hace no se me hace no se me hace bien que los pinches personajes hagan esta pendejada que otra parte aparte del dog tag bueno cuando tiran los poderes cada uno de ellos elevan el cosmos y todas esas chingaderas está bonito está muy padre esa parte de animada pero después cuando regresan a la realidad la parte de animada es una verdadera pendejada son solamente 6 capítulos si no me equivoco es como si Netflix dijera vamos a lanzar nada más estos no vamos a invertirle mucho dinero en los demás porque queremos ver que tal les funciona y ojalá escuchen a toda la gente escuchen a la gente realmente conocedora y fanática de Saint Seiya y se den cuenta de que el doblaje es una mierda y que ya no utilicen a Darío o que realmente cambien también a este Arturo Castañeda para que ya no siga dirigiendo el doblaje porque recuerden señores no solamente el actor de doblaje o sea, no solamente ya lo dije anteriormente pero no solamente debemos de quejarnos del actor de doblaje es como el caso también de la rola de Dragon Ball Dragon Ball Super que no nos gustó a nadie y que todos le tiramos al cantante y no nos dimos cuenta o no nos fijamos que también existió alguien que tradujo la letra que hizo la música y que simplemente le dijo a este güey toma vas a interpretar esta madre y el güey tuvo que cantarla como se la dieron o sea, no es que el güey la haya creado sino que el güey ya le habían dado toda la chamba para que hiciera toda la canción es lo mismo que pasa con Darío Yazbek a él simplemente le dijeron toma ahí está el pinche guión güey lee estas madres y se acabó y no se esmeró a Arturo Castañeda en decirle sabes que güey pues vamos a meterle esta intención vamos a darle esto a ver Darío Mar bueno repite la pinche madre o sea hay youtubers que han hecho mejor trabajo que este pendejo ahí si debo de aceptarlo dijo hay youtubers que con una puta frase mínimo le metieron todo el sentimiento y toda la intención a la frase y no se estuvieron como pendejos como si estuvieran leyendo simplemente el ay ya me pasó algo ay van a venir a atacarnos no o sea este güey le echó ganas sin embargo Darío Yazbek no tiene ninguna intención es como es como si lo hubieran grabado aparte de todo el doblaje porque si ponen mucha atención y escuchan bien la voz de Darío se darán cuenta que está sin efectos especiales la voz o sea sin un eco sin un sin un este filtro y escucha la voz de los demás cuando está hablando precisamente sella y hablan los demás y te vas a dar cuenta que estos güeyes los otros güeyes tienen un filtro y que está arreglado y que en cambio la voz de Darío no está arreglada ni está filtrada simplemente está puesta a lo pendejo eso también está mal porque bueno se nota obviamente si te dedicas al doblaje o si te dedicas a la producción de audio te vas a dar cuenta más fácil de todo este tipo de chingaderas de todos estos errores que dejaron pasar por huevones porque quizás la serie tenía que salir ya y dijeron bueno traíte el primer pendejo que encuentres y agarraron a este güey y lo metieron como para que jalara gente pero creo que Darío Yazbek es una de las personas que menos jala traía gente necesitarías a otro a otro personaje a otro Star Talent que realmente te pudiera jalar el contenido pero pues si ya te está jalando por sí o sea de por sí la serie de Saint Seiya no necesitas traer a ningún Star Talent necesitas traer a alguien que sea parecido a la voz original que ya sabemos que se murió pero de todos modos o sea sabemos que nadie va a igualar esa voz pero sin embargo puedes encontrar a un actor de doblaje que sea actor de doblaje de verdad que pueda llegarle al tono y que pueda llegarle al énfasis es por eso señores que el doblaje se estudia y no se agarra a cualquier pendejo porque a la hora de la dirección porque a la hora de la producción a la hora de estar grabando todo esto es más fácil que un verdadero actor de doblaje te dé todo este papel y no te haga esas chingaderas en fin vamos a ver que es lo que pasa que más pendejadas hace hace Netflix yo ahora estoy preocupado después de haber escuchado el doblaje de Saint Seiya ahora estoy preocupado por lo que vayan a hacer con mi roco esperemos que no la caguen y que le pongan una voz otra cosa también que se me hizo muy curioso dentro de dentro de la serie de Saint Seiya que es una serie japonesa y o china no me acuerdo y no viene en el sentido ma simplemente la puedes encontrar en en italiano en inglés en español pero no en japonés y te quedas así como wey es de ellos porque chingados no te preocupaste por hacer el doblaje para ellos también porque sabían que si se lanza con el doblaje japonés y que si se lanza en aquellos lugares obviamente aquellos cabrones lo hubieran despotricado aún más porque no tuvieran las mismas voces de Japón y ahí hubiera estado un pinche pedo más grande pero fin pequeños déjenme sus comentarios que les pareció la pinche serie realmente la vieron igual de absurda que yo y que muchos más bueno no se les olvide suscribirse darle like al video activar la campanita y seguirme en instagram también en donde subo diferente contenido nos vemos en otro video pequeños adiós y 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